Cómo recuperar proyectos de CapCut eliminados por error. Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Esto es muy fácil. Abre tu editor de CapCut. Para poder recuperar tus proyectos, debes estar registrado. Vamos a hacerlo. Pulsa el ícono del perfil y de estas opciones, debes escoger la que tú prefieras. Entonces, nosotros escogimos registrarnos con Google. Haz el proceso con tu cuenta de Gmail. Una vez registrado, pulsa el ícono de ajustes y de este menú de opciones, presiona Subida Automática. Activa esta opción Proyectos y configura la opción que dice Subir a, que es la carpeta donde se guardarán tus proyectos. Y de ahora en adelante, cuando te pase esto, que lo eliminas por error, vas a esta sección, Espacio, y en la pestaña Todas, estará tu video. Dale a los tres puntitos, lo descargas y lo vuelves a recuperar. Vamos al inicio de CapCut. Y verás que ya tenemos de nuevo nuestro proyecto eliminado por error. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.